para hablar lamentablemente de una situación horrorosa que se dio en California. Un hombre entró a los tiros en un bar, lleno de estudiantes universitarios, mató a 12 personas, incluyendo un policía. El asesino también apareció muerto. Aún no se sabe si lo abatieron o se quitó la vida. Se trata de una de las peores masacres de los últimos 20 años en los Estados Unidos. Se dio un terrible tiroteo, esto lo sostuvo el presidente. Ocurrió en la localidad South Sand Oaks, alrededor donde viven 130.000 habitantes. Esto es en el condado de Ventura, a unos 60 kilómetros de Los Ángeles. El tirador ingresó antes de la medianoche al local, llamado Borderline Bar and Grill. Allí se desarrollaba una fiesta estudiantil, noche de country, con centenares de personas. Y según se informó, ocurrió esto que señalábamos, según se informó desde la comisaría local. Un testigo relató que vio a un sospechoso con barba y sombrero lanzando granadas de humo y luego atacando a una empleada de seguridad antes de empezar a disparar en forma indiscriminada. Bueno, como les decíamos, el número de personas muertas es 12. Algunos medios internacionales incluso señalan que podría haber 13 víctimas fatales, además de las personas heridas.